Guillermo Arriaga es uno de los guionistas más notables de nuestro país. Escribió los guiones de algunas cintas clásicas de nuestra nueva cinematografía. Amores Perros, 21 gramos, también Babel, ganadora del premio Oscar. Nos está ofreciendo ahora, no una nueva película, no un nuevo guion, nos está ofreciendo una novela. Y es una novela que déjeme decirle, la recibí por primera vez, veo este mamotreto y digo, bueno, es una novela enorme. Empieza uno a leerla y créame, la novela lo atrapa a uno. Guillermo Arriaga, gracias por estar con nosotros en la entrevista. No, al contrario, muchas gracias. Y a ver, la novela empieza en Iztapalapa, tiene también una historia esquimal, Inui, al mismo tiempo. Nos habla de una cacería de un lobo, pero también nos habla de cómo un joven, de cómo un muchacho se desarrolla viviendo en Iztapalapa y en una escuela privada en la Ciudad de México. Déjame, me imagino que todo el mundo te lo pregunta, ¿hay aspectos biográficos, autobiográficos ahí? Mira, he dicho que está basada en hechos reales que nunca sucedieron. Eso está bien. Sí, sí tiene un componente vivencial más que autobiográfico. Tiene muchas experiencias de la colonia en la que crecí. ¿Y creciste en Iztapalapa? La unidad modelo de delegación Iztapalapa. Exactamente la unidad, porque es la unidad modelo. Es la unidad modelo, efectivamente. Exactamente, ahí crecí. Y esta escuela es una escuela religiosa, una escuela, digamos, muy pipi disnice, una escuela que se habla en inglés en los patios. ¿De dónde surge esta escuela? Mira, yo viví en la unidad modelo, era de los pocos que vivían en la colonia que iba a escuela privada. Y era a veces un choque entre la colonia y la escuela y la vida de mis compañeritos. Pero mis padres siempre creían en la educación, siempre se esforzaron porque tuviéramos la mejor educación posible. Entonces, sí hicieron un gran esfuerzo. Como los padres de Juan Guillermo, de alguna forma también. Exacto, como los padres de Juan Guillermo. Bueno, y tu protagonista se llama Juan Guillermo, pues lógicamente la gente te va a preguntar, pues, cuánto hay de autobiográfico. Eso lo puse Juan Guillermo un poco... Para eso, para provocarnos a los periodistas. Para que digan, no es verdad, no es verdad. Este personaje se queda huérfano a los 17 años, pierde a su hermano asesinado. A ver, lo empieza a perseguir la muerte desde el principio, pierde a un hermano gemelo desde el nacimiento, pierde a su hermano Carlos así, empieza además por una banda de los buenos muchachos. Cuéntanos de esta banda. Mira, los buenos muchachos eran gente que se vestía muy atildada, con mucho cuidado en su vestido, en su lenguaje, en su corte de pelo. Y eran ultracatólicos, fanáticos religiosos, que o estabas con ellos o contra ellos. Un poco este razonamiento que tiene ahora Isis, lo tenían algunos grupos de fanáticos religiosos en los años 60 y 70. Y bueno, y finalmente termina, empieza esto con la muerte de Carlos. Carlos es el hermano de Juan Guillermo, pero en una oleada de muertes. Parece que la vida de Juan Guillermo, a partir del inicio de la novela, empieza a verse marcada por la muerte. Bueno, su hermano, sus padres, sus periquitos australianos, su perro también. ¿Por qué este fan tan mórbido de alguna forma? Mira, no creo que sea mórbido, yo creo que este es un estudio de cómo alguien que lo ha perdido todo, porque queda huérfano, muere su perro, mueren los periquitos, muere la abuela, mueren los padres, tiene una capacidad de salir adelante. Yo creo que esta es mi obra más esperanzadora. Creo que habla de cómo el amor y cómo la amistad y cómo la voluntad de seguir adelante pueden sobreponerse a la muerte. Más que un libro sobre la muerte, es un libro sobre la reafirmación de la vida en circunstancias extremas. Me enamoré de Fuensanta para empezar. Cuéntanos de Fuensanta. Una niña que, nueve años, ¿no? Es una niña de diez años. Diez años. Él tiene nueve años. Y el personaje Juan Guillermo pierde a su gemelo idéntico dentro del útero. Se ahorca con el cordón y le queda cierta marca de ausencia. Y él cree que para poder cubrir la ausencia, las mujeres es el mejor camino. De hecho, no le tiene miedo a las mujeres y lo quieren castigar poniéndolo junto a las mujeres. Para él eso es un premio, ¿no es así? Es así. Es que yo era así de chique, tú también. Me gustaban mucho las niñas. ¿Eras de esos que te decían que eras un maricón porque siempre estabas con niñas? Pues no me decían que era maricón, pero siempre hacía que me cambiaran a la fila de las niñas porque ahí me gustaba una niña que era la inspiración. Ahora Fuensanta no se llamaba Fuensanta, pero sí esa era mi inspiración. Pero una niña maravillosa. Yo creo que cualquiera se puede enamorar de Fuensanta. Los juegos eróticos, uno podría pensar que a los nueve o diez años no hay juegos eróticos, pero pues claramente dices que sí y claramente yo también así recuerdo mi infancia. Además, Pecosita, ¿verdad, Fuensanta? Pecosita, rubia, mitad americana, mitad mexicana. Y ya descubrieron los lectores lo que es jugar a arañitas, ¿no? Sí. Bueno, eso yo también aprendí que era jugar a arañitas. Es una parte de un toque como muy infantil, muy bonito y al mismo tiempo muy erótico en la relación entre Fuensanta y Juan Guillermo. ¿Es verdad que lo que dicen que una mujer sin pecas es como un taco sin sal? Pues es que en aquel entonces me gustaban muchísimo las mujeres sin pecas y ahí en la primaria decíamos que una mujer sin pecas es como un taco sin sal. Empezaste a llegar en eso. ¿Tienes otro personaje femenino también apasionante, Consuelo? Cuéntanos acerca de Consuelo. Mira, el personaje de Chelo a mí me gusta mucho porque es una mujer que viene de una familia muy conservadora. Juan Guillermo vive de una familia muy liberal, vive de una familia muy religiosa, vive de una familia prácticamente atea. Entonces, ella se quiere revelar, tiene un espíritu hippie y para revelarse, pues se acuesta con muchos. Y es casualmente de esta mujer muy promiscua de la que se va a enamorar Juan Guillermo. Y es, en aquel entonces, en los años 60's, hubo tal represión, no sé si te acuerdas, que pasaban las julias y agarraban al que se encontraba. A las parejitas. No, al que estaba en la calle. Ah, bueno, sí, también lo recuerdo. Porque, ¿te acuerdas? Con la represión del 68, cualquiera que... Ser joven era ser un delincuente. Ser joven en la calle. Entonces, muchas de las cosas las hacíamos en las azoteas. Y esta muchacha se está acostando con alguien en la azotea, al regresar en la noche deprisa, no se da cuenta al brincar, no calcula el espacio y se va al vacío. Entonces, esta mujer tiene graves heridas en las pequeñas fracturas y cómo también supera ese dolor crónico para convertirse en el amor de Juan Guillermo. Entonces, una mujer compleja, es una historia de amor compleja. Enamorarse de una mujer muy promiscua no es fácil. Y más en una situación donde este muchacho está tratando de agarrarse lo que sea para sobresalir o sobreponerse, más bien, perdón, de la orfandad. ¿Por qué una novela? Porque yo soy novelista de corazón. ¿Así empezaste? Así empecé. Yo empecé escribiendo libros. Estos libros empezaron a llamar la atención de gente de cine. Me empezaron a comprar los derechos. Y ahí me preguntaron si yo podía escribir una película. Y dije, sí, claro. Sin el menor conocimiento de cómo hacer una película. Y lo que quise hacer fue llevar las estructuras novelísticas al cine y no al cine, a la literatura. Amores Perros, por ejemplo, lo que traté de hacer es llevar una estructura literaria al cine. Ahora, no es una novela común y corriente de las que están de moda en que son novelas de 150 páginas. Este es un verdadero mamotreto. ¿No te dijeron los editores, oye, es que esto no lo voy a poder vender? ¿Son demasiadas páginas? Pues, mira. Porque te lo dicen, ¿eh? No sé si a ti, pero a mucha gente. El mejor complemento que me pudo haber dicho en la editorial, que mi hijo Ricardo Cayo era el presidente del grupo Random, me dijo, es una novela larga que se lee como novela corta. Entonces, eso es algo que... Tiene un gran ritmo. ¿Qué tanto hay de cinematográfico en este ritmo? ¿Vamos de una escena a la otra? ¿Tenemos flashbacks? ¿Tenemos...? Yo creo que hay muy poco cinematográfico. Yo lo que quise hacer fue que esto fuera como un avión. Que una vez que te subes, no te bajes hasta que termina. Creo que lo más doloroso para un escritor es que te dejen a la mitad. O que digas, no, ya no puedo con esto. Traté de hacer una novela que tuviera un gran ritmo, que tuviera una apuesta literaria. Hago apuestas incluso con la tipografía. Ya lo descubriría el lector. Dejo espacios en blanco. Hago muchos juegos con eso. Entonces, sí, sí, sí es una apuesta literaria. Pero también me interesa que el lector la acabe, ¿no? Las apuestas literarias no tienen por qué estar reñidas con ser atractivas para un lector. Pues, de hecho, uno de los grandes problemas que hemos tenido en la literatura en México es que muchas veces nuestros buenos escritores, los literatos, realmente escriben obras tan difíciles de comprender o de penetrar que la gente se queda al margen. Alguien quiere leer La Región Más Transparente. Es una gran novela, pero requiere de un esfuerzo. ¿Tú quisiste hacer algo diferente? Yo lo que quise es hacer una apuesta literaria fuerte, con estructuras novedosas, pero que el lector pueda sentirse atrapado por ello. Eso no quiere decir que sea una novela fácil o digerible. Quiere decir que es una novela que está pensada para que tenga un ritmo y el lector se involucre con ese ritmo. ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste algo y dijiste, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Cuando a los nueve años me gustaban tanto las niñas y me daba pena hablar con ellas que les escribí cartas, a mí me di cuenta que ordenaba mejor mi vida y mis pensamientos escribiendo. Y cuando yo era niño, yo jugaba o deseaba ganarme la Copa del Mundo como jugador de fútbol. ¿Y si jugaste fútbol? Sí, claro. Traté de jugar profesional, pero no la hice. Una de las primeras escenas es en un campo de fútbol. De hecho, Juan Guillermo está jugando ahí fútbol cuando es víctima de una agresión, de hecho, de una amenaza. Sí, jugábamos mucho fútbol. Llanero. Llanero y en la calle, en coladeritas. Y luego quise ganarme el Oscar, Canes y el Nobel. Entonces, desde chico siempre quise ser escritor. Aunaba el deporte con escribir. ¿Cómo te ha recibido el público esta novela? ¿Cuánto tiempo? Apenas acaba de salir, ¿no? Hace apenas algunas semanas. ¿Ya tienes respuestas de tu público? Mira, he tenido respuestas. Primero fue a la feria de Frankfurt. ¿En octubre? Sí, tuvo un gran éxito allí. ¿O vendiste derechos para traducciones? Ya tengo varias ofertas, la verdad. Casi siempre los editores extranjeros esperan a ver cómo le van a una novela en su lugar de origen antes de hacerte una oferta. Aquí me dijeron muchas ofertas antes de que sueliera. Entonces, eso me tiene muy contento. Esa es la primera respuesta positiva que tuvo la novela. Y luego en Twitter hay gente que me ha dicho que le está gustando mucho. Hasta ahora no he recibido un comentario negativo en Twitter. Entonces, estoy muy contento con la respuesta. Significa esta novela y además todo el trabajo que se ve que hay detrás. Es una novela que te debes haber tardado no sé cuánto tiempo. Cinco años y medio. Cinco años y medio. ¿Significa que ya no vamos a ver a un Guillermo Arriaga haciendo guiones? ¿O a lo mejor sí? No, sí. Sí. Pero ahora solamente voy a escribir para aquello que yo voy a dirigir. Ya no pienso escribir para que dirija alguien más. ¿Y por quién? En realidad te fue bien escribiendo para otro, aunque sé que hubo siempre conflictos, ¿no? No, no, pero sabes que me gusta demasiado dirigir. Sí, te gusta dirigir. Es muy divertido. Más que divertido, es muy apasionante. Te provoca mucho entusiasmo. A mí estar en un set dirigiendo me llena el alma. Cuando terminaste de escribir la novela, la viste, releíste, imagino que algunos pedazos, y viste a Juan Guillermo. ¿Qué pensaste después de toda esta travesía? Una travesía de cinco años y medio de, pues me imagino, compañía constante. Mira, toca puntos que a mí me son importantes, que no es que yo la he hecho a voluntad, porque la verdad yo no escribí la novela con un plan. Yo iba escribiendo conforme me sucedían cosas en los días. Llovía, escribía que llovía. Me caía, escribía que me caía. O sea, cosas que me pasaban en el día a día estaban en la novela, porque yo no sabía hacia dónde iba la novela. Entonces, es un proceso de descubrimiento de ti mismo. ¿Cuáles son los valores que están dentro de ti que quizás no habías visto con claridad? Los valores que vi aquí es privilegiar el sentido de justicia por encima de la venganza. Aunque es una novela de venganza de alguna forma, ¿no? Es una novela que el dilema es... Justicia o venganza. Justicia o venganza. Y la otra es el poder del amor y el poder de la amistad. Cómo la amistad puede realmente convertirse en una red de salvación para muchos. Y cómo el amor es la verdadera posibilidad que tenemos de sobreponernos a las condiciones más extremas en contra de nosotros. Al final de cuentas, ¿eres un escritor romántico? Absolutamente. Yo creo que toda mi obra ha sido una reflexión sobre el amor. Y esta es una reflexión sobre el amor y la esperanza. ¿Te siguen gustando las mujeres tanto como te gustaban las niñas? Pues me gustan mucho las mujeres y las que tengo en casa, sobre todo Mariana y mi hija y mi esposa y mi madre. Rodeado de mujeres. Sí. Guillermo Arriaga, autor de El Salvaje. Gracias por esta conversación. Gracias. Muy amable. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!